Desde el corazón de Sudamérica Una vez más Culpable Del amor Cuánto tiempo he sufrido soportando tu traición Tantas lágrimas cayeron por tu ingrato corazón Ahora quieres que yo vuelva olvidando mi sufrir Pero el tiempo me engañaste, ya no quiero más tu amor Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Porque tú me traicionaste con otro amor, con otro amor Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Porque tú me traicionaste con otro amor, con otro amor Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Con cuánto tiempo he sufrido soportando tu traición Tantas lágrimas cayeron por tu ingrato corazón Ahora quieres que yo vuelva olvidando mi sufrir Pero el tiempo me engañaste, ya no quiero más tu amor Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Porque tú me traicionaste con otro amor, con otro amor Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Porque tú me traicionaste con otro amor, con otro amor Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Porque tú me traicionaste con otro amor, con otro amor Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Porque tú me traicionaste con otro amor, con otro amor Y nos vamos por Chile, Argentina, Brasil, Perú y toda mi Bolivia Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Culpables del amor Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Y siempre con Candro Estudio Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver Márchate, vete de mi lado, ya no quiero volverte a ver